Hola, bienvenidos a los tutoriales de Aprende en Casa con Sagar Digital, una oportunidad para compartir conocimiento y fortalecer los procesos pedagógicos aprovechando las TIC. Mi nombre es Andrés Montoya y hoy hablaremos sobre el programa Scribus, respondiendo a algunas de las preguntas que se formularon en el tutorial anterior. Nuestra primera pregunta es, los documentos que exige la imprenta distrital deben estar en un determinado formato, Scribus servirá para la imprenta distrital. Pues no me dieron más pistas acerca de cuál es ese formato, pero yo estoy asumiendo que es PDF. Ese es el formato que se usa generalmente para imprenta en todos los casos, en casi todos los casos. Y entonces la respuesta es que sí. Tengo este ejemplo acá, que es un fragmento de la Odisea, diagramado en Scribus, y lo voy a exportar en PDF. Entonces lo que tenemos que hacer es, ya teniendo todo nuestro archivo listo para exportar, hacemos clic en este botón, guardar como PDF. A él nos pregunta nuestra ruta, nos pregunta que si queremos exportar un archivo por cada página. A veces eso es necesario, pero en este caso no lo vamos a hacer. Le vamos a decir que exporte todas las páginas. No vamos a cortar a márgenes de impresora, porque no tenemos objetos sangrados, ni nada de eso nos interesa en el momento. Nuestras opciones de archivo las vamos a mantener en PDF 1.4, porque es el más compatible. Aunque consulten de pronto con la imprenta distrital, a ver si ellos aceptan el PDF 1.5 y Aprobat 6. Podemos generar miniaturas o no, generalmente si no se generan las miniaturas el archivo es un poco más liviano. Pero de pronto está bien guardar marcos de texto enlazados como artículos PDF, porque eso le permitirá a distintos programas interpretar el texto de forma correcta cuando accedan al PDF. Luego, de aquí no tenemos que tocar nada, sino hemos usado archivos EPS, que en general yo recomiendo no usar archivos EPS para importar, pero pues si lo han hecho y si lo necesitan pueden ponerle, le dan clic acá para incrustar directamente esos archivos en el PDF. Yo recomiendo no hacerlo porque a veces puede fallar, es mejor dejarlo así nomás. Le podemos decir que comprima para que no nos ocupe tanto espacio, le damos un método de compresión automático, no vamos a cambiar eso, él lo escoge dependiendo de la imagen, pero si ustedes quieren asegurarse de que no hay pérdidas en la calidad de la imagen, pueden darle SIP sin pérdidas y estará bien, y la calidad de compresión puede ser la máxima, no hay ningún problema, y ajustamos la resolución máxima de la imagen para que sea 300 dpi, que es la usada en impresión. En la pestaña tipografías podemos ver cuáles fuentes estamos usando en el documento y cuáles se están empotrando. Si alguna de las fuentes que tenemos en el documento no se puede empotrar porque la licencia de la fuente no lo permite, entonces él automáticamente la va a pasar a esta lista como tipografías a contornear, y lo que hará será convertir ese texto a curvas automáticamente. Luego podemos en extras activar efectos de presentación para si estamos haciendo por ejemplo una presentación de diapositivas tipo PowerPoint, podemos darle efectos acá para que cuando yo vea el PDF, él presente las páginas con un efecto. Lo mismo estas opciones del visor sirven para configurar cómo quiero que se muestre el visor PDF cuando yo abra el documento. La seguridad me permite cifrar mi documento si yo le pongo una contraseña y así puedo evitar, puedo por ejemplo prohibir que se imprima, puedo prohibir cambiar el documento, puedo prohibir que copien, puedo prohibir que añadan anotaciones, etc., dependiendo de mis necesidades. Para la salida de color, como yo estoy usando un libro en blanco y negro, le pongo escala de grises, pero si estuviera usando impresión sería salida dirigida a impresora, y puedo configurar diferentes opciones de renderización de las tintas, o convertir tintas planas a color procesado. Y si estoy en preprensa, en la pestaña de preprensa yo puedo seleccionar varias cosas, como añadir marcas de corte, registro de sangría, darle espacios a la sangría, y aquí está el perfil de la salida PDFX, que es la estándar para impresión de documentos, entonces ahí ya le podemos dar guardar, él me pregunta que ya existe porque ya había hecho una prueba, pero lo exportamos, y acá ya podemos ver nuestro PDF, con sus barras de color, con sus marcas de registro, con sus guías de corte, información de la página, y el documento está listo para mandar a preprensa. Espero que esto haya contestado a sus preguntas, muchas gracias por conectarte con Aprende en Casa, con Saber Digital, les hablo Andrés Montoya, y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!